Hola, ¿qué tal, señora bonita? Mi nombre es Fer Granados y le doy la bienvenida a su programa Bienestar. El programa de hoy va a estar totalmente interesante. Vamos a hablar sobre la diabetes y distintos temas relacionados con ella. ¿Qué les parece si vamos a ver los temas del día de hoy? ¿Sabes cómo se adquiere la diabetes y cómo puedo prevenirla? Quédate porque el Doc de Bienestar nos da las mejores recomendaciones. Con la psicóloga, ¿cómo tratar el duelo de padecerla para no generar desórdenes psicológicos? La diabetes y los seguros de vida. Todo un dilema, solo con la LIC y su sección Reaccionando a TikToks. Esta vez con la nutrióloga. Queda con ustedes la conductora estelar Fer Granados. Y para hablarles un poquito más sobre este tema, tenemos una invitada que es muy buena en todo lo que hace. Ella nos va a hablar sobre la diabetes, tiene diferentes doctorados, tiene diferente docencia. Entonces, ella nos va a explicar un poco más sobre eso. Te doy la bienvenida a ti, doctora Zaira. Educadora en diabetes por la Universidad de Guanajuato. Maestra en administración de instituciones de salud por la Universidad de Puebla. Actualmente, cursante de doctorado en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas de Morelia, Michoacán. Actualmente, coordinadora de la UNEM de enfermedades crónicas. Le damos la bienvenida a la doctora Zaira Villagómez. Te doy la bienvenida el día de hoy. Gracias por acompañarnos, doctora Zaira. Muchas gracias, Fer, por invitarnos y sobre todo para hablar de este tema tan importante que en la actualidad, pues obviamente, surge, tiene gran importancia ya que cada vez se ven más casos de diabetes. Claro que sí, es un tema que, como tú dices, actualmente cada vez se ven estos casos en diabetes, también, por ejemplo, en obesidad, que fue algo que estuvimos hablando en otro programa. Y me gustaría que, para iniciarnos, hablaras un poquito acerca de tu trayectoria. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Soy médico general, educadora en diabetes por la Universidad de Guanajuato. Hice la maestría en administración de instituciones de salud por la Universidad de Puebla y actualmente curso el doctorado en salud pública. Tengo 13 años trabajando en la unidad de enfermedades crónicas. Estas unidades se especializan exclusivamente en diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia y síndrome metabólico. Ok, algo totalmente interesante. Estás muy adentrada en todo este tema. Y qué mejor que ella para hablarnos acerca de la diabetes. ¿Me podrías hablar un poquito más sobre esto, por favor? Te comento que la Organización Panamericana de la Salud nos dice que actualmente tenemos 62 millones de personas con diabetes en las Américas, 422 millones de personas a nivel mundial y cada año fallece 1.5 millones por esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por que nuestro cuerpo produce menos insulina o nuestro organismo no permite que actúe bien la insulina. Esto trae como consecuencia niveles elevados de la glucosa en sangre que a la larga nos puede provocar complicaciones como ceguera, amputación y diálisis. Obviamente todo esto se puede prevenir y es ahí donde la salud pública y la atención de los pacientes a temprana edad toma relevancia para evitar llegar a esta discapacidad de las personas. Ok, algo totalmente interesante. Estas cifras que nos comentas que yo creo que muy pocas veces habíamos escuchado acerca de tantos casos y que cada vez estos casos van aumentando. Y también acerca de las consecuencias que tú nos platicas. Así es. Otra de las cosas que te puedo comentar es que es importante estarnos checando la glucosa enfermedad. Hay factores de riesgo que se tienen para desarrollar esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo son esos? Bueno, tener obesidad, tener familiares que tengan diabetes, tener sedentarismo, no hacer ejercicio, ser mujer y haber tenido hijos mayores de con un peso mayor de 4 kilos o un peso menor de 2.5 kilos, un perímetro abdominal en las mujeres mayor de 80 centímetros y un perímetro mayor en los hombres de 90 centímetros. Entonces, estos son factores de riesgo que si yo los tengo, tengo que pensar en que puedo desarrollar diabetes. La Secretaría de Salud y todas las instituciones de salud han hecho o cada año hacen pruebas de detección de glucosa con la finalidad de detectar a temprana edad la diabetes. Pero creo que independientemente de los estudios que se hacen en las secretarías de salud, es importante nosotros revisarnos y ver con qué factores de riesgo cuento yo para desarrollar esta enfermedad. Sobre todo yo creo que el conocerlos, ¿no? Ahorita ya nos estás compartiendo esta información y pocas veces yo creo que nos ponemos a investigar acerca de que podemos padecer alguna enfermedad, que somos propensos, como que se nos olvida un poquito y ahorita que ya nos estás comentando, yo creo que es algo muy interesante para todos el tomar más conciencia acerca de nuestra salud, sobre nuestros hábitos y también sobre esto que comentas, los factores de riesgo. Así es. Les comento que para hacer el diagnóstico es necesario acudir con nuestro médico o a nuestro centro de salud. Ahí nos van a hacer diversos estudios. En la actualidad se tiene, por ejemplo, hemoglobina glicada, que si este estudio sale por arriba de 6.5 me da un diagnóstico de diabetes. Hay una glucosa, que me puedo tomar la glucosa en cualquier momento del día y si esta glucosa sale por arriba de 200 es un diagnóstico de diabetes. La glucosa de ayuno que normalmente nosotros nos hacemos, si yo tengo una cifra de 126 en una o dos ocasiones, este es un diagnóstico de diabetes, pero aquí toma relevancia algo, que yo puedo tener los antecedentes heredofamiliares o los factores de riesgo y tener una glucosa de ayuno alterada nada más. No solamente llegar a 126, pero aquí tengo que tomar conciencia y decir no tengo que esperarme hasta que mi glucosa llegue a 126 para tener diabetes. Aquí puedo diagnosticar ante la diabetes y aquí toma relevancia un estudio que se llama glucosa poscarga. El médico me mandará a hacer un estudio para identificar si yo ya tengo diabetes o si estoy en la etapa de prediabetes o no tengo diabetes. Entonces es muy importante, como te menciono, acudir a la área médica para que nos oriente si puedo tener o no puedo tener diabetes. Pero como tú mencionas, Fernanda, yo ya tengo o ya tenemos ahorita de conocimiento cuáles son los factores de riesgo que puedo tener, aparte de los síntomas que puedo presentar. Si yo tengo pérdida de peso, tengo mucha sed, tengo mucha hambre, orino mucho, muy frecuente, esos son síntomas de diabetes. Entonces tengo que ir a mi médico a hacerme estos estudios. Pero a pesar de no tener síntomas, es importante saber que si tengo estos factores de riesgo hay que acudir a hacernos los estudios. Ok, muchas gracias por compartirnos esto. Así que escucharon ya de la voz de la doctora. Si tienen estos síntomas o han identificado que alguien tiene estos síntomas, es importante que acudan a su unidad de salud a hacerse uno de estos estudios que ella nos estuvo platicando. También, por ejemplo, el que identifiquen los factores de riesgo, porque muchas veces considero que nosotros decimos, bueno, no tengo familiares que hayan padecido diabetes, pero eso no te hace que no la puedas desarrollar en algún momento. Así es. No solamente es la carga heredo familiar que tiene mucha relevancia en la presentación de esta enfermedad, sino como también ya lo había mencionado, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el hecho de que como mujeres tengamos embarazo, diabetes gestacional, productos mayores de 4 kilos o menores de 2.5 kilos, el perímetro abdominal, que a veces dejamos de medirnos. Entonces, hay que medirnos. Si nuestra cintura como mujeres está por arriba de 80 y como hombres está por arriba de 90, esos son factores de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, ya escucharon. Estos son algunos de los factores de riesgo que pueden llevarnos a desarrollar diabetes. Y fíjate que hace rato comentabas algo muy interesante que era acerca del UNEME. ¿Me podrías platicar un poquito más sobre esto? Claro que sí. La UNEME, su sigla significa Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas. Estas unidades surgen en el año 2009. En Guanajuato hay tres UNEMEs en las ciudades principales. Una está en León, una en la ciudad de Celaya y una en la ciudad de Irapuato. Aquí se cuenta con un equipo interdisciplinario, donde en el caso de la UNEME de Celaya, contamos con un médico especialista en medicina interna. Todo nuestro personal es educador en diabetes. Nuestro otro médico que está en la unidad también es educador en diabetes. Tenemos dos enfermeras que no solamente se dedican a la toma de somatometría o de laboratorio, sino que también dan educación en cuestión del cuidado de los pies. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad que me pone en riesgo para tener pie diabético. Entonces, me enseñan a cómo cuidarme los pies, me enseñan a cómo tener esa higiene en mis encías. Entonces, también educan y también dan información. ¡Guau! Qué interesante todo esto y que muy pocas veces sabemos acerca de los servicios de salud que nos ofrecen. ¿Y qué crees? Nuestro productor salió por ahí a investigar un poquito más sobre UNEME. ¿Qué les parece si vamos a ver esta cápsula? Como sabes, la diabetes requiere de atención especializada. Es por ello que hoy llegamos al UNEME de enfermedades crónicas para decirte cómo debes tratarte. ¡Acompáñame! Ubica de espaldas del Hospital General, la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas Celaya es una excelente opción para tratar enfermedades de manera súper completa basándose en la educación. Es por eso que el día de hoy te damos un tour de todo lo que puedes encontrar en esta unidad. Las enfermedades que aquí atendemos son diabetes, hipertensión, problemas con colesterol, que es lo que conocemos como dislipidemia, y también nosotros vemos aquí problemas de obesidad. Tenemos que ver qué situación son las que se requieren para que este paciente no desarrolle complicaciones crónicas y sobre todo el riesgo cardiovascular. Recuerda primero que para visitar la unidad necesitas una cita, la cual puedes hacer por teléfono al 461-61459-36. Una vez llegamos, la primera área a la que te van a conducir, es la de trabajo social, donde para darte de alta solo te piden una carta de no derecho a bien si la CURF. Y ahora sí, prepárate para una evaluación bastante completa en enfermería, donde además de checar tu peso, altura, problemas de la piel, azúcar, revisión de tus pies, también te hacen estudios. Realizamos la valoración de Virginia Henderson de sus 14 necesidades, identificando cuáles son las necesidades de salud biológicas, psicológicas y espirituales del paciente. Y ya hablando de psicología, esta área es súper importante porque ayuda a desmentir los mitos en la terapia de los diabéticos, pero también se tienen sesiones de grupo para compartir experiencias. Nos enfocamos a lo que es entrevista, valoración psicológica, pruebas psicométricas, hacemos diagnóstico, un psicodiagnóstico general y sobre eso también valoramos si requieren algún otro tipo de apoyo como psiquiatría o nos enfocamos con la clínica Kappa Nueva Vida en caso de que tengan algún tipo de adicción. ¿Y qué sería de una evaluación completa sin cuidar la alimentación? Por eso con la nutróloga no solo nos dieron un plan alimenticio ya que hasta cocinamos. Y sorpréndete porque el UNEM Selay es el único de la república con un recetario de comida para diabéticos. ¡Qué rico! Ahora que si comiste demasiado, la unidad también tiene una zona para hacer ejercicio. Tramos productos que nosotros podemos encontrar en nuestro día a día de forma comercial en los supermercados para que el paciente pueda identificar qué productos son mejores o qué productos tienen nutrimentos críticos que le pueden beneficiar o que le pueden hacer daño de acuerdo a su enfermedad cardiometabólica y de acuerdo a las complicaciones que el paciente tiene. Y recuerda que una vez evaluado serás conducido con tu médico que estará para atenderte. La verdad, esta unidad me dejó sorprendido y es sin duda una opción viable y digna para todas las personas con diabetes. Así que si padeces o sospechas de diabetes, no dudes en acudir a esta unidad médica. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Así que ya vieron, esta es una gran opción si quieren empezar a cuidarse y también el checarse acerca de todo esto que podemos llegar a padecer. Me parece algo muy interesante que nos estuvieron mencionando acerca de las distintas áreas o disciplinas que nos ofrecen aquí. Sí, también como te mencionaba, esta enfermería que tiene un papel muy importante, esta psicología que empodera al paciente en cuestión de su enfermedad, pero no solamente al paciente, sino que también atrae a la familia para que comprenda la situación que está viviendo una persona con diabetes. En el caso de nutrición, pues se le da un plan de alimentación individualizado y no solamente contamos con todos estos servicios de atención en salud, también contamos con equipo médico como electrocardiograma, tenemos un equipo de cardioimpedancia, tenemos estos estudios de glucosa, de lípidos, que son las grasas en sangre, hemoglobina glicada, que me dice qué tan controladas están los pacientes el día de hoy y tres meses atrás, entonces todo esto se cuenta y todo es totalmente gratuito. ¿Qué se necesita para ir a la unidad? Pues solamente las cartas de no derecho a biencias, AIMS, AISTE, son para personas que no tengan ninguna derecho a biencia y SUCUR, es lo único que necesitamos para que puedan seguir un tratamiento multidisciplinario. Ok, entonces ya vieron, es muy fácil el poder acudir a estas unidades de salud y por ahí me contaron que el día de hoy nos traes una actividad acerca de cómo checar la glucosa, ¿me podrías platicar acerca de esto? Claro que sí, entonces mira, lo principal que ahorita vamos a hacer, nos vamos a hacer un poquito de higiene de manos, vamos a utilizar un glucómetro, los glucómetros yo siempre les recomiendo a los pacientes, hay que identificar que las tiras no sean tan caras, porque finalmente estos consumibles los vamos a estar utilizando frecuentemente y pues obviamente esto afecta a la economía familiar, ¿no? Entonces te voy a hacer la prueba a ti y veamos cuál es tu resultado. Ok, el momento de tensión para ver el gran resultado. Entonces es muy importante que ustedes chequen que todo se esté preparando de la mejor manera, que lleven esta higiene también las personas que se lo vayan a hacer y pues que constantemente se estén checando, creo que es lo más importante. Así es, y disminuir los factores de riesgo que tenemos, si sé que yo no hago ejercicio, pues hay que empezar a hacer ejercicio por lo menos media hora, entonces voy a hacer una limpieza, voy a funcionar, y no duele, ¿eh? Déjenme contarles. Y su glucosa está de 90, es una glucosa totalmente normal, recordemos que lo normal en ayuno es de 70 a 100 y esto es normal, entonces por ahora no tienes diabetes. Ok, por ahora no tengo, pero es importante que siga cuidándome, ¿no? También el buscar todos estos factores de riesgo, como tú mencionas, y ¿qué pasaría, por ejemplo, de una persona que tenga menos de 70? Bueno, ahí es otra entidad, es una hipoglucemia, esta es una baja de azúcar, aquí me recomiendan consumir 15 gramos de glucosa, esto es 150 mililitros de refresco normal o jugo normal, una fruta, tienen que ser azúcares simples para que se absorban rápido y evitar perder el conocimiento, entonces un caramelo, evitar aquí, muy importante evitar el consumo de chocolates, porque aunque el chocolate tiene mucho azúcar, también va combinado con grasas que evitan que se absorba rápido esta glucosa, entonces tienen que ser azúcares simples, como ya te lo mencionaba. Ok, y entonces ya vieron, si está dentro de este rango, se podría decir que es algo adecuado, lo adecuado, pero si es menos, también pues hay un riesgo y si hay más de 90, de 90 a 100, también pues hay un riesgo. Si tienes glucosa, recordemos lo normal, desde 70 a 100, de 101 a 125 es una prediabetes, ya tengo alteraciones de la glucosa de ayuno y ahí tengo que hacerme otros estudios para identificar prontamente si ya tengo diabetes o no, o si estoy solamente en esta etapa de prediabetes o si tengo por arriba de 126, ese es un diagnóstico de diabetes, entonces si es importante porque puedo, en el caso de actuar en la prediabetes, puedo retrasar o evitar la aparición de la diabetes. Esto es, si yo tengo una glucosa de ayuno alterada de 103 de glucosa, por decir, que ya no es normal, entonces yo puedo ver, identificar qué cambios necesito hacer, como cambios en la alimentación, como cambios en el ejercicio, como cambios en las bebidas, a veces lo que más consumimos son bebidas de alto contenido energético, entonces es necesario evitarlas o cambiar mi alimentación, meter un poquito más de fibra con las frutas y verduras. Ok, la alimentación, algo tan importante. Y pues también me platicaron por ahí que hay un recetario de alimentos saludables, que de hecho aquí lo tenemos. ¿Me podrías platicar brevemente de qué se trata esto? Ok, te comento, este recetario surge de la idea de las nutriólogas del área de nutrición de ahí, de la Unión de Enfermedades Crónicas de Celaya. Cada año, desde la apertura de la unidad, se hacen talleres, se hacen convivios anuales donde participan los pacientes con platillos saludables, hacemos un concurso de estos platillos. Las nutriólogas nos dicen que estos platillos tienen que contener los grupos de alimentos indicados y que también tienen que ser económicos, alcanzables para todos. Entonces, ellos participan, el mejor platillo que califican las nutriólogas es el que está justamente ahí en este recopilado de recetas y es justo esto, son alimentos saludables y económicos que preparan los pacientes, que preparamos en los talleres, que preparan los pacientes con qué finalidad, de que ellos sepan que no hacer una dieta no es comer malo, sino que puedes comer rico, saludable y barato. Qué interesante todo esto que nos platicas, pero qué te parece si nos esperamos poquito para que después la gente conozca un poquito más sobre esto. Y vamos a un corte y regresamos. Hipocondriaco, ¿has sentido unas ganas incontrolables de coleccionar los sobrecitos de azúcar? Esto tiene un nombre y te lo decimos al regresar. Hipocondriaco, ¿has sentido unas ganas incontrolables de coleccionar los sobrecitos de azúcar? Quizá usted es glucofílico, pues la glucofilia es el coleccionismo de envoltorios de azúcar, pero tenga cuidado con su consumo. ¡Continuamos! Regresamos a este programa Bienestar, recordándoles que estamos con la doctora Zaira, hablando un poco sobre diabetes, sobre los factores de riesgo, algunas consecuencias también y algo que estuvimos haciendo también fue acerca de cómo medir la glucosa y las distintas pruebas que nos estuvo platicando. Es muy importante ahorita que nos estuviste contando sobre la prevención, ¿no? Que es algo que tú nos estuviste diciendo que es importante prevenir. A lo mejor muchas veces las personas dicen, bueno, ya tengo diabetes y piensan que a lo mejor se acabó el mundo, que ya no pueden hacer nada, pero es muy importante saber a lo mejor cómo podemos prevenirlo y también las consecuencias que hay después de que ya estamos padeciendo esto. ¿Y qué te parece si vamos del otro lado del estudio a ver qué nos trae el doctor acerca de un tema muy interesante que es la prevención y las consecuencias acerca de la diabetes? Muy bien, estamos de nuevo en el comedor del bienestar. El día de hoy vamos a hablar de diabetes. Diabetes, una enfermedad en la cual simplemente tienes niveles de glucosa elevados en sangre. Es súper frecuente, ya estamos viéndola más, más frecuente. ¿Cómo prevenirla? Pues a veces es difícil, a veces de que tienes todos los factores genéticos que a tus cuatro abuelos les dio, a tus dos papás y que tienes toda la posibilidad de que te dé a ti por esa herencia, es difícil prevenir. Pero sí lo puedes hacer, teniendo una buena calidad de vida, una dieta y actividades físicas saludables. Dieta, las pueden prevenir con una dieta baja en carbohidratos. Los carbohidratos son los que suben la glucosa, suben glucosa triglicéridos y suben de peso. También esa idea de que no, yo solo puros jugos naturales. Ah, ok. Pues sí, también hay cosas naturales que son riesgosas. Por ejemplo, las frutas con mucha fructosa. Siempre de plano le escribo en mi receta evitar consumir mango, pera, plátano y sandía. ¿Sabes qué son las frutas con más fructosa? La insulina, por ejemplo. Todos producimos insulina en el órgano que se llama páncreas, que está aquí en la panza. Ese la produce, la insulina. ¿Por qué a veces le cortan las amputaciones? Hay pie diabético. Hablar de pie diabético es súper frecuente también. Así en medicina de primer contacto, que estamos en el campo de batalla con la gente. Este, pues sí, el pie diabético lo padece creo que el 10% de todos los pacientes con diabetes. Ese pie diabético tiene su clasificación de Wagner. Obviamente depende qué tan profunda esté la lesión, se va a clasificar. Si solo es superficial o hasta ya afectó al hueso, es la más grave, ¿no? Esas son las complicaciones. Bueno, pues mucho gusto en participar en esto. Soy José López Ríos y nos vemos. Importantísimo esto que nos habla el doctor acerca de las consecuencias, ¿no? Todo lo que puede traer el padecer diabetes. ¿Qué nos podrías platicar acerca de esto? Creo que algo muy importante que menciona el doctor es sobre los factores que son modificables y no modificables. Él nos comentaba sobre la carga de herencia que se tiene para desarrollar diabetes. Indudablemente con la herencia no podemos hacer nada. La familia, como te mencionaba, esa sigue por los siglos de los siglos con nosotros. Otro de los factores de riesgo no modificables, pues es la edad. No puedes hacerte más chiquito, pero sí es importante intervenir en cuestión del peso, la cintura, la alimentación, como él mencionaba. Es muy, muy, muy importante. Alimentación a veces pensamos que es comer, como mencionan, puras frutas, puros jugos y no es así. Aquí implica mucho la cantidad del alimento que consumo, la preparación y los horarios que es importante establecerlos. En cuestión de preparación de tipo de alimento, yo les menciono que los alimentos que nosotros normalmente tenemos en casa no son malos. Todos nuestros alimentos son buenos, a lo mejor no sabemos cómo prepararlos. Les menciono yo lo que normalmente tenemos, frijoles. Pues los frijoles no son malos. ¿Qué es lo malo? Pues a lo mejor la cantidad. ¿Qué es lo malo? Pues a lo mejor la preparación. No es lo mismo que me los coma de la olla fritos con aceite o fritos con manteca. Pues claro que sin tener estudios yo ya estoy pensando que es más sano comerlos de la olla, ¿no? El horario, en qué horario los consumo. Entonces no hay alimentos malos y no es esta cuestión, la cantidad, la preparación y el horario que se establece. En cuestión de mantener una alimentación alta en carbohidratos, como menciona el doctor, esto va a hacer que me eleve la glucosa y esto va a traer como consecuencias pues la ceguera, la amputación, la diálisis, el pie diabético. Pero que todo esto se puede prevenir. Tener diabetes es importante señalar, no es sinónimo de estas complicaciones, no es sinónimo de discapacidad. Es sinónimo que tengo que cuidar mi alimentación, hacer ejercicio y tomar alimentos. Algo que no solamente las personas con diabetes tienen que hacer, sino que todas las personas que vivimos sin diabetes tenemos que hacer. Algo muy importante que mencionas. No siempre esperemos a tener una enfermedad para actuar, para preocuparnos por nosotros, por lo que estamos pasando desde antes, la prevención. Y también muchas veces hay problemas psicológicos relacionados con la diabetes y yo creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar sobre esto. Lo aislamos, ¿no? O tienes depresión, o tienes diabetes, o tienes obesidad, pero nunca vimos que hay una cierta relación. Pero está del otro lado la psicóloga que nos va a platicar acerca de qué relación hay entre los problemas psicológicos y la diabetes. Hola, ¿qué tal? Espero que donde quiera que te encuentres estés en bienestar. Mi nombre es Edith Hernández Cervantes, soy psicóloga. Vamos a hablar hoy, desde aquí, desde este espacio de comodidad y de este espacio íntimo, vamos a hablar de lo que es una de las enfermedades que en la actualidad está azotando, por así decirlo, a nuestro país. Esta enfermedad es la diabetes, ¿sí? En donde la mayoría de los mexicanos están padeciendo de ella. Vamos a hablar de los tres puntos que más vienen hacia la diabetes, que es tristeza, que es ansiedad y que es depresión. Una persona, cuando empieza con esta enfermedad, hay una realidad, bueno, lo que es vivir el duelo, hay una pérdida de salud, entonces va a iniciar el duelo, ¿no? Entonces, se está constantemente pensando en cuál va a ser su evaluación próxima cuando vaya hacia el médico, ¿no? Entonces, se dispara la ansiedad. ¿Por qué? Porque no estoy en mi aquí y ahora y me estoy yendo al futuro. Ajá. ¿Cómo de pensar en el futuro? Vengo y comienzo a pensar en el pasado. Ajá. Entonces, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no hice ejercicio? ¿Por qué no me estuve revisando? ¿Por qué si yo lo pude haber evitado? Entonces vengo y tengo una serie de pensamientos que me van a dar impacto de tristeza, de depresión y es importante, bueno, permanecer en el aquí y ahora. No tengo ya la salud que pude tener, no puedo correr y tener la salud que quisiera, que sí puedo, desde este aquí y ahora, traer mis herramientas al presente. Sí puedo comenzar a caminar, sí puedo comenzar a tener una alimentación positiva, sí puedo, tal vez, ejercicios de respiración. Voy a hacer una pequeña introducción para bajar los niveles de ansiedad, respirar profundo. Bueno, por el momento esto es lo que vamos a compartir de lo que es el diabetes y sin más por el momento, recordemos siempre estar en bienestar, no solamente física, psicológicamente también y, bueno, porque esto va a impactar personalmente y con las personas de nuestro entorno y las personas que queremos. Si yo estoy bien, los demás, por ende, va a estar bien. Gracias. Qué importante hablar sobre la salud mental y hablar sobre estas diferentes relaciones que hay entre problemas psicológicos y la diabetes. Cómo fue lo que nos presentó la psicóloga acerca de la ansiedad, de la depresión, pero también que muchas veces es la tristeza, ¿no? Después de que te dan esta noticia, ¿cómo nos podrías hablar de, a lo mejor, los pacientes que has tenido, cómo reaccionan ante esto? Pues, obviamente, el perder algo no es algo agradable para nadie, ¿no? Ni un objeto y mucho menos en esta situación no se pierde un objeto, se pierde la salud, ¿no? Entonces, es importante que nosotros acompañemos a nuestros familiares en su pesar, en su sentir, en su dolor, porque muchas veces cuando nosotros perdemos algo podemos reaccionar de manera de no me interesa, indiferente o llorando o ansioso porque no sé qué me va a pasar. Entonces, es necesario tener ese acompañamiento psicológico. Es ahí donde yo te decía que tiene gran relevancia la intervención con las psicólogas, pues, puesto que ellas les van a ayudar a aceptar esta enfermedad. Van a acompañarlo en su proceso de duelo y van a tratar de integrar a los familiares para que ellos también entiendan que no es algo fácil, es una pérdida de la salud. Que algo muy importante que dice la psicóloga, no puedo cambiar el pasado, los cambios que no hice, no los puedo cambiar y no puedo estarme recriminando por algo que ya no hice. Tengo que establecerme precisamente en el presente y de aquí empezar cambios. Les mencionaba yo que es una pérdida en un principio, pero también es un ganar. ¿Ganar en qué? En conocerme, ganar en iniciar una nueva vida, ganarme y reencontrarme a mí mismo porque ahora voy a estar más consciente de mi salud, voy a estar más consciente de mí, voy a estar más consciente de lo que yo siento y de lo que quiero hacer de aquí para adelante. Finalmente, siempre tenemos oportunidades los seres humanos de cambiar, de adoptar hábitos saludables de estilo de vida, de tener un tratamiento multidisciplinario a tiempo y creo que eso es lo importante, tomar decisiones en el momento de que me diagnostican con diabetes. Empezar a tomar decisiones que vayan encaminados hacia lo que yo quiero tener en el futuro. Ok, como nos mencionas, tomar decisiones a futuro, ¿no? El pasado ya, pues como la palabra lo dice, ya pasó. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué decisiones puedo tomar? Y la importancia también de esto, ¿no? Muchas veces es totalmente aceptable que cuando te dan una noticia como esta, la persona lleve un proceso de duelo, ¿no? Estoy perdiendo algo, entonces es cómo lo voy a pasar, cómo lo voy a vivir. Y el acompañamiento que tú nos mencionas, que es totalmente fundamental por parte de los familiares, ¿no? A lo mejor, ¿qué decir? ¿Qué hacer sobre esto? ¿Qué les podrías recomendar a los familiares? Yo les recomiendo a los familiares que se acerquen a Atención en Salud, porque muchas veces vivimos con ideas erróneas. Como mencionaba el primer doctor, te doy este jugo y este jugo te va a bajar la glucosa. Y no es porque yo como familiar te quiera hacer daño, sino es que yo como familiar no tengo esta información. Entonces, en todas las unidades de salud me pueden dar esa información que yo puedo aprender para ayudar a mi familiar, ¿no? Que yo puedo saber a dónde puedo dirigir a mi familiar. Puedo llevarlo con una psicóloga, con una nutróloga, con un médico, pero yo también me estoy nutriendo de esta información para sí ser un apoyo para ellos. Como tú dices, ser un apoyo para ellos, ¿no? Y muchas veces es como tratamos de dejarlos solos en el proceso porque no sabemos realmente cómo hacerlo. Pero por eso es muy importante que todos como familia estemos informados acerca de la diabetes, cómo se puede prevenir y si ya un familiar la tiene o si tú mismo la tienes, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo puedo ayudar a los familiares? Y que este proceso sea menos pesado, ¿no? Menos complicado para ellos. Lo que tú nos decías, tener diabetes no es como que ya se acabó tu vida, sino es a lo mejor podríamos verlo como cambiar el panorama, ¿no? Ya tenías este estilo de vida, tienes diabetes, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes cambiar? Y yo creo que con todo esto que nos estás platicando es muy importante. Yo creo que allá en casita están ya muy informados acerca de lo que pueden y no pueden hacer. Así es. Y como mencionas, esto es verlo desde otra perspectiva, ver lo bueno de que me va a traer esta enfermedad. Yo les menciono, a veces vemos el ejercicio como, ¡ay, hay que hacer ejercicio! Pero es importante que eso también lo vivamos como familia. Entonces, cuando yo me voy con mi pareja, con mis hijos a caminar o a correr o a hacer algún deporte, no solamente es sí hacer ejercicio, sino volvernos a reconectar como familia, ver qué te pasó durante el día, conocer tus emociones, y entonces vuelves a retomar esa parte de tu vida. En cuestión de la alimentación, ponernos retos, ¿cómo ves si el que baje ahorita un kilo o quién deja este alimento que no es saludable como el refresco, le damos un premio? Entonces, también es como cambiar la dinámica familia. Sí, con esto que mencionas, por ejemplo, lo del refresco, ¿no? A lo mejor si estamos acostumbrados a tener un tipo de alimentación, claro, va a ser un poquito complicado el... Un día, no sé, me tomo una coca todos los días y casi todo el día, ¿no? En todas mis comidas. Y al día siguiente digo, ya solo quiero tomar agua. Entonces, sí, puede ser algo complicado el seguir este ritmo. Entonces, algo que tú nos mencionas es empezar poquito a poquito, ponernos metas. Así es, y brindar también el hecho de que yo me acerque al personal de salud. Ellos me van a brindar opciones para que yo no me sienta tan limitado, porque a veces es esto o nada. Y en cuestión de diabetes no pasa eso, ¿no? En la educación de diabetes tengo que tener opciones. En cuestión de las bebidas, las nutriólogas me aconsejan mucho agua de jamaica, de tamarindo, de limón. En cuestión le mencionaba a Fer, en las cápsulas que hicieron en la UNEM Enfermedades Crónicas, le mencionaba a la nutrióloga que las pacientes querían enchiladas. Bueno, te voy a enseñar a hacer cómo hacer una enchilada saludable. Es como brindarte estas opciones. No es quitar, sino mejorar a veces solamente el tipo de alimento. Y estar en el aquí y ahora, ¿qué es lo que tú nos mencionas? Y ahora, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? ¿Mito o realidad? ¿Comer dulces causa diabetes? Ya regresamos. Mito o realidad. ¿Comer dulces causa diabetes? Falso. La causa de la diabetes es multifactorial. La herencia es una parte, pero el estilo de vida es otra muy importante. El comer muchas calorías y engordar es más malo que comer dulces en cantidad moderada. Continuamos. ¿Tienes hay? Regresamos a este programa donde tenemos una invitada. El día de hoy es la doctora Zaira que nos está hablando sobre la diabetes. Ya estuvimos hablando un poquito sobre la prevención, sobre algunas consecuencias. También sobre la alimentación. El cómo tú, como familiar, puedes aportar o ayudar a alguien que esté padeciendo diabetes. Y bueno, este tema de la nutrición yo creo que es muy importante el checar cómo nos alimentamos, qué estamos comiendo. Como tú nos dijiste, no es tanto el restringirnos los alimentos, sino el saber cómo prepararlos y también las porciones adecuadas. ¿Y qué te parece si vamos allá abajo con nuestra nutrióloga que nos tiene algo muy interesante preparado? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Urbina. Soy licenciado en nutrición y en esta ocasión toca reaccionar a TikToks de personas que viven con diabetes. Observar varias cosas que sí y varias cosas que no. TikTok es una plataforma que le ha dado paso a muchas personas. Lamentablemente, pues muchas de estas personas son charlatanes, como podemos observar a la persona que sale en este video. Por ejemplo, en este momento recuerdo los lácteos. Los lácteos es una de las comidas que probablemente más beneficios causen en las personas que viven con diabetes. Una, pues simplemente no tienen carbohidratos. Es un alimento muy rico en proteína, muy rico en muchos otros micronutrientes que también son esenciales para poder tratar de forma adecuada esta enfermedad, que lamentablemente muchas personas tienen. Entonces, de ninguna manera hay una razón por la cual prohibir el consumo de lácteos, ¿no? Probablemente algunos lácteos como yogur o leche todavía conserven lo que viene siendo cierta cantidad de lactosa u otro tipo de carbohidratos. Sin embargo, en cantidades adecuadas son alimentos que pueden consumir. ¿Qué cantidad? Si tú, por ejemplo, en este momento que estás viendo este programa, vives con diabetes, acude con un nutriólogo, un especialista que te diga cuál es la cantidad que puedes estar consumiendo. Lo mismo, por ejemplo, con la proteína whey protein. La proteína whey protein puede llegar a ser un gran aliado en esta enfermedad, ya que incrementa esta traslocación por medio de GLUT4 para que haya una mejor captación de lo que viene siendo estos, esta glucosa. En cuanto a lo que vienen siendo los cereales industrializados, estoy de acuerdo. Y no que esté prohibido como tal, pero probablemente sería un alimento que debería delimitar muchísimo una persona que vive con diabetes. Son todos, ¿no? O sea, jugos de igual manera, jugos naturales, pues no sería lo más recomendable. Lo ideal es que haya un consumo de fruta entera. Ah, miel de agave, por ejemplo, es otro que mencionó que porque tenía mucha fructosa. Es como satanizar de nuevo a lo que viene siendo la fructosa cuando no debe de ser así. Puede ser también un endulzante que puedan estar utilizando en cantidades pues muy, muy inferiores, ¿no? Eso también depende del control de la enfermedad que tenga un paciente, ¿no? Si es un paciente que está controlado, probablemente la pueda llegar a consumir sin ningún problema, pero en una cantidad específica. Probablemente si es una persona que tiene esta enfermedad pues muy descontrolada, sería conveniente en este momento sí evitarlos. Aquí podemos observar a una persona ya muchísimo más preparada. Aquí probablemente un profesionista, creo que era un doctor. Entonces, pues sí, los consejos que da, los cinco consejos que da, son consejos aplicables a personas que viven con esta enfermedad. Hablo de, por ejemplo, la suplementación. Son suplementos lamentablemente poco conocidos y muy efectivos para tratar este tipo de enfermedades, ¿no? Pero bien hizo hincapié. No pensemos nada más en los suplementos porque pues consumir los suplementos es como lo fácil, ¿no? Lo difícil es que exista este cambio de hábitos en realidad. Entonces, primero cambiar los hábitos de lo que mencionó y como último lugar probablemente el uso de este tipo de suplementos que también ayudarán a mejorar las glucemias. Listo, sería todo por esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Sumamente importante todo esto que nos menciona nuestro nutriólogo. Una disculpa, los errores los comete cualquiera, pero sabe que lo queremos y le mandamos un saludote hasta allá, hasta la cocina. Pero volviendo al tema, la alimentación, un tema muy importante que siempre es base acerca de alguna enfermedad, de también calidad de vida, cómo nos podemos cuidar y hace rato estábamos hablando justamente de este recetario que ustedes tienen en el PUNEME. ¿Me podrías platicar acerca de, por ejemplo, algunas recetas que estén dentro de este recetario? Bueno, en este caso nos hablaban del tipo de alimentación que podemos tener y que, como les mencionaba hace rato, no necesariamente tiene que ser algo desagradable el cambiar de alimentación. Por ejemplo, aquí las nutriólogas y los pacientes sumaron las recetas a este recetario. Hay agua de hierbabuena, agua de alfalfa, que son nutritivas, nos aportan otras vitaminas, que también eso es importante, no solamente consumir estas bebidas que ahorita tenemos de moda energéticas, que la mayoría nos aportan puro azúcar y sal. En este caso, las nutriólogas nos dan opciones, como mencionábamos hace rato, no solamente restringir, sino dar opciones. Por ejemplo, ahí tenemos un alimento saludable que trae proteína y obviamente también trae fibra, que es el salpicón de atún. Esto está hecho con col rallada, lleva jitomate, cebolla, chile chipotle. Entonces, ya hasta me saboreé. Creo que todos ahí en casita ya nos saboreamos de todas estas recetas que nos estás hablando, sumamente interesantes. Te comento, la col es muy barata, que nos puede costar unos 15, 20 pesos, más aparte una lata de atún y esto lo podemos servir, hacer la salsa, revolverla con la col rallada con el atún y entonces se hace una cantidad impresionante que puedes invitar a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Entonces, están comiendo de manera saludable y de manera también económica, sin afectar a la economía de la familia, algunos pacientes hacían tostadas de este salpicón y algunos hacían sus tortillitas doradas, pero si no había tortillas, una paciente se ingenió el hecho de utilizar el pepino como tostada, quitándole las semillas y entonces estoy agregando más fibra, lo cual me va a ayudar a tener más saciedad. Ok, bueno, qué creatividad, ¿no? ¿Quién dice que no podemos tener creatividad a la hora de comer saludable? Y por ejemplo, en este recetario tenemos dos imágenes, se ve muy rico la verdad lo que está aquí, ¿nos podrías platicar acerca de cada uno de ellos? Bueno, hay una carne que está parada a las hierbas, entonces nos ponen cantidades pequeñas, como ves, va acompañada de una guarnición con que son verduras, entonces eso es importante. A veces nosotros nos queremos llenar solamente de carne y eso es difícil o voy a comerme uno o dos kilos de carne para poderme llenar. Aquí es importante combinarla con esta ensalada, con este jitomate, esta cebolla, estas verduras, para que también ayuden a la saciedad. En el caso de abajo tenemos un... No me acuerdo cómo se llama. ¿Chile? Que es algo como una ensalada, ¿no? Es un chile... No me acuerdo cómo... ¿Alto? No. Un chile morrón, en el cual le ponen una preparación dentro de una ensalada. Entonces esto lleva un queso y obviamente, como te mencionaba, no solamente es comer sano, sino comer rico, disfrutar el alimento porque es algo cultural, dentro de todos los mexicanos, ¿no? La comida siempre es algo que disfrutamos. Ahí en la tele... En las imágenes les podemos mostrar algunos de nuestros talleres que donde nuestros... Antes de la pandemia nosotros preparábamos los alimentos junto con nuestros pacientes. Ahí los ven. Ahí están haciendo unas gorditas de soya. Riquísimas. Les enseñan las nutriólogas desde preparar la soya, hacer la leche de soya, la ocara, el pan de ocara, que es lo de soya, hacer las gorditas de soya, hacer un picadillo y un salpicón de soya y entonces aprovechamos este material o este alimento que es tan saludable y económico. Ahí ven a nuestros pacientes con los platillos ya presentados porque también de la vista nace el amor y entonces vemos nuestros platillos que son ricos, antojables y económicos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay más fotos de nuestros pacientes. Ahí está una de nuestras nutriólogas en la parte de Medion. Entonces que siempre nos están acompañando. Ellas con la finalidad de indicarles cómo se deben de preparar. Que tenemos también que tener higiene en la preparación de los alimentos porque obviamente el no tener esa higiene nos conlleva a otras enfermedades estomacales, por ejemplo. Entonces ellas nos dicen cómo tener nosotros nuestra higiene y cómo tener la higiene con estos mismos alimentos para que no nos hagan daño. Y aparte algo muy interesante que vi es que se incluían de las diferentes edades. En las imágenes podíamos ver que había niños también, en su mayoría eran señoras de distinta edad, pero que todas al final se veían felices, se veían contentas. El cambiar la alimentación pues es algo complicado como lo veníamos platicando, pero ¿quién dijo que no podemos poner esta creatividad, no? A lo mejor estas gorditas que tú nos mencionaste de soya que se ven riquísimas, yo creo que a todos ya se nos antojaron, que podríamos empezar a preparar allí en casita. Y por ejemplo también el cuadernillo que nos estás mencionando que yo creo que pueden adquirirlo y también ir a Unidad de Salud para que les expliquen un poco más sobre esto, cómo prepararlos también, el cómo sustituir a lo mejor algunos alimentos que era lo que veíamos con nuestro nutriólogo, acerca de a lo mejor tú preparabas tus alimentos de esta manera, pero era distinto, ¿no? Era antes o era después o cambiar las porciones. Así es, te comento el cuadernillo, las nutriólogas lo brindan a todos los pacientes que acuden a una enfermedad de crónicas en su último taller de cocina. Se les da el recetario completo durante el transcurso del año que están en la unidad, se van preparando estos diferentes alimentos o se les va mencionando sobre todo qué higiene, qué preparación, qué cuidados tengo que tener con cada uno de los alimentos. Entonces el nutriólogo nos hablaba sobre el aceite de olivo y obviamente muchas veces pensamos cocino y caliento el aceite de olivo y aquí la indicación es lo ideal es que lo consumamos crudo, ¿no? Entonces todos estos tips nos los va dando la nutrióloga y al final de cumplir el año de escuela les menciono yo de la UNEM porque finalmente la UNEM es no solamente la atención de las enfermedades crónicas sino es la educación. Eso es lo principal de la unidad, la educación del paciente y entonces te doy tu cuadernillo que hiciste durante todo el año y que aprendiste. Entonces, ¿por qué es eso? Y como bien mencionabas, también está incluida la familia porque sabemos que la familia tiene una gran relevancia tiene una gran relevancia en el apego al tratamiento porque si la familia no me apoya difícilmente voy a lograr a tener cambios. Generalmente la familia piensa que hacer una alimentación saludable es tú hazla porque tú estás enfermo y yo tengo que comer igual o no cambiar mi alimentación y aquí los familiares también ingresan a esos talleres para que vean que no van a cambiar algo malo que a lo mejor van a cambiar a algo mejor. Como tú mencionas, esto es un trabajo compartido y hablando acerca de esto del trabajo, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes en el trabajo? Así que, ¿qué te parece si vamos allá abajo con nuestra jurista que nos va a platicar más sobre esto? Hola, buen día. Tu servidora, licenciada Estela Bailón Vázquez, titular de un despacho jurídico y afortunadamente en este momento presidenta de un colegio de abogados que queremos y damos servicio a la comunidad. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Es esta, muy interesante. ¿Qué pasa con aquellas personas que de alguna manera trabajan pero tienen una cuestión de enfermedad? Estamos hablando o nos referimos a las personas que en su mayoría lo tenemos, a veces no lo sabemos a veces sí lo sabemos pero estoy hablando de esa enfermedad que se llama diabetes que es la diabetes una situación que de alguna manera trae una merma una disminución en el trabajo pero que también debo de decir que esta situación trae y puede y puede tener una consecuencia en el ámbito laboral. ¿A qué me refiero? Pudiera ser que la empresa el patrón en lo particular o de manera independiente padecemos de esta situación que sí disminuye dependiendo del tipo de diabetes porque hay diferentes grados de diabetes pero sí es importante que lo demos a conocer porque si nosotros no lo damos a conocer también de alguna manera estamos omitiendo pero ya en el trabajo si fuimos aceptados si tenemos una relación de trabajo sin problema si de alguna manera también hacemos un trabajo adecuado porque la diabetes no disminuye de alguna manera nuestra capacidad vuelvo a repetir dependiendo también de la diabetes pero si también esto considera la empresa el patrón en lo particular que nos puede tener o nos puede despedir porque tenemos diabetes porque argumentes que no estamos trabajando o desarrollando nos vienen en nuestra labor creo que no va por ahí aquí la situación es que el diabético la diabética que está laborando puede seguir laborando por muchísimos años tenemos el derecho vuelvo a repetir de salir de esa empresa de ese patrón en lo particular con las prestaciones necesarias o mínimas que podemos salir no no nunca porque nos diga el patrón eres diabético y por eso te despido y no tienes derecho a ninguna prestación esto es mentira esto es ilegal y podemos demandar ante las instancias que correspondan en este caso las juntas que ya afortunadamente están dentro del poder judicial y ahí también hay gente que si no puedes contratar un abogado en lo particular te pueden asesorar creo que esto no sería ningún problema ni ningún inconveniente hasta luego muchísimas gracias que interesante saber cómo en el trabajo podemos también ver esto de las enfermedades crónicas degenerativas que muy pocas veces también nos ponemos a ver qué pasa en el seguro cómo podemos a lo mejor apoyarnos con algunos alimentos muy muy interesante pero hasta el día de hoy todo ha estado genial yo creo que allá en casita se están informando demasiado ya cambiaron a lo mejor algún panorama acerca de los alimentos ya tomaron nota de qué alimentos preparar y también sobre los factores de riesgo cómo puedo prevenir y también las consecuencias que puede haber si no nos cuidamos te quiero reiterar el agradecimiento por haber estado el día de hoy aquí en este programa y el habernos compartido acerca de todo lo que tú sabes me gustaría preguntarte cómo podemos contactarte en caso de que queramos saber más acerca de la diabetes o incluso también si queremos checarnos la glucosa muchas gracias fernanda pues gracias a ti por la invitación y le reitero entrego los teléfonos el teléfono de la unidad para que puedan contactarnos y si quieren sacar una cita como yo le mencionaba esta atención es para pacientes que no tienen ninguna derechaviencia ya ahí en este teléfono les indicarán qué fecha pudieran acudir claro que pueden acudir cualquier día hacerse un factor de riesgo si quieren hacerse esta prueba que te hicimos a ti cualquier día pueden acudir en el horario de 7 a 3 de la tarde y con gusto los atenderemos en la unidad de enfermedades crónicas estamos en Real de Potosí sin número Colonia Valle del Real ahí está tu servidora atendiéndote gracias y con las puertas abiertas bueno pues ya saben allá en casita tomen nota de todos estos números y las direcciones que nos acaba de dar la doctora Zaira muchas gracias por haber venido el día de hoy así que ya saben empecemos a cuidarnos desde el día de hoy pues esto ha sido todo por el programa de hoy nos vemos la siguiente semana aquí en su programa Bienestar Bienestar